En este mismo tema les contamos que la lucha por conseguir cárceles más seguras en el país ha obligado a la declaratoria de un estado de excepción. Para muchos es la salida a un conflicto entre bandas que tiene como escenario el interior de los centros de rehabilitación social. En la segunda entrega de nuestro informe conoceremos el diagnóstico de los expertos en el tema y las acciones que se han tomado hasta el momento. La ministra del interior reconoció la dificultad a la hora de llevar paz a los centros de privación de libertad. Hay un hacinamiento de más o menos el 40% de la población carcelaria. Eso no va a ser ni fácil ni inmediato para resolverse. Para la ex directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil, esta sobrepoblación se torna en una problemática sobre todo cuando no existe el suficiente número de agentes preparados al cuidado de los internos. Y la escasez asimismo de personal capacitado, altamente capacitado y debe ser una constante eso. Hasta la titular de la cartera del interior detectó otras anomalías relacionadas al control de ingreso. Uno de los guías penitenciarios tenía tres hermanos privados de libertad. Precisamente uno de los problemas es que hay que filtrar de manera apropiada a quienes ingresan al cuerpo de guías penitenciarios y estamos trabajando. Con ella coincide Marta Macías, quien asegura que existen muchos aspectos que deben mejorar. Equipos tecnológicos, cámaras de seguridad, que los agentes de seguridad penitenciaria tengan dotación de equipos especializados y que más que todo también haya un equipo de mediación dentro de las cárceles. El pasado 16 de mayo, mediante decreto ejecutivo, se declaró el estado de excepción para el sistema carcelario y esto obligó a que el ejército también participe de la tarea. Nosotros estamos realizando en primer lugar el patrullaje en el cerco externo, a través de patrullas móviles, tanto a pie como en vehículo, y también con patrullaje fluvial. La presencia de los uniformados involucra la existencia permanente de un punto de comando, el cual estará a cargo de un jefe que puede ser mayor, teniente coronel o coronel. De allí, la tarea se divide en control externo e interno. En el primer caso, el ejército cuenta con dos equipos de combate, al mando de igual número de oficiales. Ellos tendrán a su cargo a 20 uniformados cada uno. Como parte de las acciones para evitar el ingreso de objetos prohibidos hasta la cárcel, desde este lunes 3 de junio, los miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador custodian la puerta principal, más conocida como Filtro 1. Controles fijos con otro personal, tanto personal femenino como personal masculino, para poderles realizar una revisión adecuada. Y utilizando también, como le indico, escáner manuales. Tras los incidentes del pasado 30 de mayo, que cobró la vida de seis personas privadas de su libertad, el presidente de la República ofreció otro tipo de acciones encaminadas a evitar nuevas revueltas al interior de las cárceles. En primer lugar, la corrupción de más pabellones, principalmente pabellones de menos seguridad, porque no se puede mezclar a las personas un dímite de criminalidad alto con personas que están por alguna cosa leve. Así, entre decretos y disposiciones, se va dando forma a un estado de excepción, que parece no acabar por completo con la delincuencia que opera desde la prisión. Espacio donde el reo pierde su libertad, pero no logra acabar con su voz de mando criminal. Informó José Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!